¡Suscríbete al canal! 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 de Barcelona, y muy mucho a personas influenciadas por estas ideas que producen lo que es el nuevo tipo, no este son port, este es otro tipo de son port, lateral son port, porque es un doble port, aquí podemos ver un doble port, pero pero este es otro tipo de son port, este es otro tipo de son port, este es un muy interesante design, por el cual, bueno, la gente tomó estas ideas y luego desarrolló, Ovation y otros otros, pero este aquí, creo que mis vecinos estarán muy agradecidos si tengo esto, porque esto se puede ver, esto es también de buscar nuevas cosas, y esto es importante, porque la guitarra tiene que evolucionar, y, por lo tanto, todas estas cosas, las experiencias de los grandes ingeniosos que trabajaban en el arte en ese tiempo, y luego, sobre este desarrollo, muchas cosas también se han hecho de eso, este es otro tipo de son port, con una cosa especial para close y si te digo esto, si tú, si hubiera, se hubiera algún. Entonces, la cosa es que esta idea ha influenciado, que muchos otros lutheras fueron influenciado por esto. Este es el maravilloso libro de Francisco Simplicio, de Lutheer, en In fact, they wrote it in Italian, I don't know why, it is not in English, but here it says, La importancia di Barcelona a fine del XIX e l'inizio del XX secolo, non solo per lo sviluppo dell'arte e della cultura, ma de lo specifico della guitarra moderna, è un dato di fatto. Tárrega con la sua scuola, Jovet Pujol, un dinamico ambiente culturale, una tradizione delle radici profonde, se consideriamo che Juan Carles y Amat, 1572-1642, medico preso del monasterio di Montserrat, publicava del 1626 a Barcelona il suo famoso metodo per guitarra, in cinque ordine, e che Fernando Sor, also Fernando Sor, who was, he also was from there, let me see, here, di Sor, is a very famous person, so, all of them, and then it says that... Si, il suo famoso metodo per guitarra, in cinque ordine, è che Fernando Sor nacque a Barcelona nel 1778, una terra, la Catalogna, che in pochi anni diede i Natali musicisti di livello internazionale, come Pedrel e Pajisa, Alvenis e Granados, Vines, Manel, Montpou, Casals, Casado e Roberto Gerard, il quale, appena divenuto professore di musica alla Scuola Normale della Generalitat, si fece promotore della nuova musica, specie quella di Schoenberg e Webern, invitando tali protagonisti a Barcelona nel 1931. E' un fatto rilevante che quasi tutti questi musicisti avevano contribuito in modo diretto e indiretto alla crescita e all'affermazione del moderno repertorio per chitarra. Pensiamo anche ad artisti dell'arte figurativa come Ramon Casas, Santiago Roussignol, Salvador Dalì e Joan Miró, che vise per lunghi periodi nella sua amatissima Casa Pairal la fattoria della famiglia di Montreux, la stessa cittadina in cui, come vedremo, nacque Francisco Simplicio, che nel 1922 era, egli immortalera in uno dei suoi maggiori capolavori. Questa città aveva un ruolo fondamentale nella formazione di Picasso. Dei anni in cui il movimento modernista operava in quel territorio, con architetti come tale, cui menziona Gaudì e altre persone. Questo è il libro, è un libro molto bello. Fortunatamente, quando sono marato in Italia e vivi anche 5 anni da quando ero, quindi conosco l'italiano, ma questo libro dovrebbe definitivamente essere traduzione in inglese, perché è un libro maravilloso, e il solo informazione che sono trovato sui simplicio, e questo libro ha questo. Quindi sono felice, che anche io parlo e parlano e parlano in Italia, ma questo è un progetto che, se siete interessati, dovete chiedere l'interessazione, per cui si è un'interessazione, per cui si è un'interessazione, un'appropria traduzione, è un'interessazione, è un'interessazione, è un'interessazione, è un'interessazione, Una vez, un tiempo hace, para ser un músico, debería hablar italiano. Por eso todos los indicadores en los partidos son en italiano. Como piano, forte, acelerando, etc. Por eso, porque... Bueno, Bach, Beethoven, y otros romanos, o Mozart, etc. Pero todos hablan italiano, así que es una cosa. Pero yo soy muy viejo, y yo soy muy viejo, y yo soy muy viejo, y yo soy muy viejo, así que probablemente solo los italianos podrán entenderlo. Pero este es un gran libro. Bueno, de hecho, los italianos son los que hicieron el libro, pero este es un gran, gran treasure de la historia, de cómo la evolución sucedió. Y también es un diario, y dice muchas cosas sobre Francisco Simplicio. Muy bien, Pablo. Paco, ¿qué es para usted la música popular, y qué es la música elitista? Yo creo que la música elitista es el refinamiento de la música popular. Por ejemplo, el flamenco. El flamenco originalmente es una música popular, la música del pueblo andalucía. Pero creo que ya no le pertenece más al pueblo, porque de pronto, habemos gente que nos hemos pasado toda una vida encerrados, puliendo esa expresión popular. Entonces ha llegado a un nivel en el que el pueblo ya no tiene ese, sobre todo a los matices, que vamos consiguiendo la gente como yo, que nos ha pasado muchas horas elaborando esa música. Lo que descubrí ahí es la improvisación. La improvisación es algo que yo pienso que cada músico debería, cada músico del estilo que sea, del clásico, del flamenco, de cualquier otra música, debería aprender, porque la improvisación te da mucha libertad, y a la vez te da mucho conocimiento de dónde estás tocando, de cómo estás tocando, de qué armonías estás en cada momento. ¡Gracias!